La Policía Nacional de Guadalajara ha detenido a cuatro personas por la agresión y robo a un joven de la capital. Todos los detenidos son varones, dos proceden de la República Dominicana, otro de Colombia y el cuarto de Japón. Los autores emplearon una violencia desmesurada utilizando armas blancas, por lo que pudieron intimidar a la víctima, consiguiendo sustraerle entre otros efectos el reloj de pulsera así como el teléfono móvil. Estos individuos, tras tirarle y arrastrarle por el suelo, le llevaron a un locutorio de esta ciudad y le obligaron a vender su teléfono móvil para posteriormente apoderarse del dinero que le habían dado por la venta del citado terminal. Durante las investigaciones de la policía se descubrió que los agresores tienen numerosos antecedentes y que además actuaban como sicarios para otro individuo que se encuentra en prisión al que llaman el doctor, quien al parecer les habría ordenado trabajos para cobrar deudas procedentes de la venta de drogas.